No lo oí de nombrar, miedo tengo yo Que se me aparezca por el socavón Un cigarro en chalda y un poco de alcohol Para conformarlo le he traído hoy Pa' que me proteja cuando en mi labor A la madre tierra le cause un dolor Allá en las alturas reina tanta Dios Pero en lo profundo el tío es Señor Tiene poncho nuevo Y un gran cinturón de oro y plata Luce muy provocador Verdes son sus ojos y ronca la voz Y braza de fuego hay sus labios son Si un día lo toco por algún rincón Seguro vidita que me desmayó Allá en las alturas reina tanta Dios Pero en lo profundo el tío es Señor ¡Gracias! 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 Gracias.